¡Mami! ¡Me escuchas! Crépale al disormitiqui El riesgo de contagio y villanpule cabrones ¡Forte, polis! ¡Forte, polis! ¡Mami! Hoy no veo señales de amor Siento el vacío del corazón En el aire se respira dolor Es ausencia de amor La historia no ha sido buena Por eso tantas fronteras Y potencia en la tela Que se transforma en tristeza Imagínate Bajo un cielo azul Imagínate Siempre existe luz La humanidad otra vez perdió El poder nos corrompió Tan vacíos en nuestro interior Mostrando imágenes del exterior Imagina un mundo perfecto Sin violencia, sin sufrimiento No más guerras No hay pretexto ¡Somos libres de pensamiento! No hay pretexto ¡Somos libres de pensamiento! ¡Mami! ¡Somos libres de pensamiento! ¡Mami! ¡Mami! ¡Me escuchar! Nomas guerras de sufrimiento ¡Somos libres de pensamiento! Nomas guerras No hay pretexto, solo un directo pensamiento Imagínate, bajo el cielo azul Imagínate, si no existe luz Imagínate, bajo el cielo azul Imagínate, bajo el texto Solo un directo pensamiento Solo un directo pensamiento